...en serias dificultades, pero el líder de los ayatolás quiere dejar las cosas como están. Apoya al presidente Ahmadinejad y acusa a Occidente de provocar la crisis en Irán. Como todos los viernes, Ali Khamenei dirige el rezo del mediodía desde la Universidad de Teherán. Su mensaje tiene más de político que de religioso. Khamenei acusa a algunos poderes extranjeros, han sido sus palabras, de interferir en las elecciones. Califica de enemigos del Islam y de Irán a todos aquellos que se manifiestan por el supuesto pucherazo. Y advierte, las elecciones se ganan en las urnas, no en la calle. Khamenei además se ha vuelto a saltar el tradicional papel de árbitro del líder supremo... ...y ha reiterado su preferencia por Mahmoud Ahmadinejad frente a otros políticos. Estas son las únicas imágenes que el régimen ha permitido que saliesen hoy de Irán... ...en donde ya solo trabajan los medios oficiales. A los opositores, únicamente les queda el recurso de Internet para seguir denunciando su situación. El apoyo explícito de Khamenei a Ahmadinejad refleja la tensión entre las dos corrientes del régimen. La conservadora, liderada por ellos mismos, y otra más pragmática, en torno al candidato Musabi... ...y los expresidentes Hatami y Rafsanjani. Por otra parte, Rafsanjani dirige la asamblea de expertos que elige al líder supremo... ...y llegado el caso, podría incluso destituirlo. La situación en Irán ha sido uno de los asuntos tratados en la cumbre europea. Y como suele ser habitual, el mensaje común de los 27 ha sido bastante cauto. Ni una palabra más alta que otra. Pero habrá más problemas encima de la mesa. Durao Barroso, por ejemplo, seguirá casi con seguridad como presidente de la comisión... ...salvo que las cosas cambien mucho. Durao cuenta con el apoyo general de los 27 líderes, aunque tiene bastante oposición en el Parlamento Europeo. Y hay acuerdo, en otro tema, con Irlanda para darle todo aquello que pide... ...para que su gobierno convoque y gane un referéndum que permita aprobar, por fin, el Tratado de Lisboa. Para tener alguna información suplementaria, hemos invitado al nuevo representante... ...de la Comisión Europea en España, nombrado hace muy pocos días, Francisco Fonseca. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de la Comisión, Durao Barroso, tiene el apoyo de los 27 líderes. Sin embargo, hay un cierto rechazo en sectores importantes del Parlamento Europeo. ¿Cómo se va a conseguir que eso se reduzca antes de la fecha, que no es muy lejana... ...de que se tenga que votar, precisamente, en la Cámara de Estrasburgo? Bueno, si me permite, yo quisiera comenzar, me parece obligado, en esta noche... ...expresando en el nombre de la Comisión Europea, a quien represento en España... ...y en mi nombre propio como ciudadano, mi más profunda repulsa por el atentado de esta mañana... ...mi desprecio absoluto por los criminales que lo han perpetrado... ...y mi solidaridad con la familia y con los próximos del comisario Eduardo Pueyes. Contestando a su pregunta, en concreto, sobre lo ocurrido en el Consejo Europeo... ...yo me gustaría pasar un mensaje muy claro. Lo que ha hecho el Consejo Europeo, en el ejercicio de sus competencias legítimas... ...es simplemente manifestar que el candidato que tiene el apoyo político del Consejo Europeo... ...es el actual presidente de la Comisión. Y después, habrá un procedimiento respetado. De acuerdo con los tratados, el Parlamento Europeo tiene que votar... ...en nombramiento, aprobar al presidente designado. Puede ser el mes que viene o puede ser más tarde. Lo importante es el acuerdo político, que abre el procedimiento... ...para que esta designación sea efectiva. Dice usted que hay bastante oposición contra el Parlamento Europeo. Yo creo que es normal que las diferentes familias políticas... ...no se unan a un consenso ex ante, sino que tengan que discutir en Cámara Parlamentaria. Otro de los asuntos que se ha tratado en este Consejo Europeo... ...ha sido el de la situación de Irlanda, que tiene que votar, si es que se convoca... ...que parece que sí, un nuevo referéndum sobre el Tratado de Lisboa. Habrá gente que se pregunte si es razonable que en un club de 27... ...haya que darle tantas cosas a uno solo que exige para convocar un referéndum... ...que permita aprobar un tratado para todos. ¿Hasta qué punto esto permite que se avance lo suficiente en la Constitución Europea... ...si cada vez que alguien tiene un problema lo traslada a los 26 restantes? El secreto de la Constitución Europea es la capacidad de establecer consensos... ...más allá de los intereses individuales. Y hoy hemos demostrado que todo el mundo es capaz de superar una situación... ...y un escollo muy difícil. Lo que de alguna manera se ha hecho hoy es dar garantías políticas y jurídicas... ...a Irlanda explícitamente sobre algo que forma parte ya de nuestra cultura común. Las garantías que se han dado a Irlanda en materia de protección del derecho a la vida... ...en materia de protección del derecho de familia, en materia de educación... ...aparecen ya como incorporadas a los tratados desde 1993. Eso es lo que no se entiende muy bien, porque efectivamente todos estos asuntos... ...suelen ser de legislación nacional, no de legislación comunitaria... ...de manera que ¿cuál es el problema? Porque hay que exigir a los 26 países restantes de la Unión Europea... ...que digan eso que Irlanda quiere escuchar cuando ya se sabe que eso existe. La Unión Europea es una asociación libre de estados... ...estamos fundados en un tratado internacional y la Unión Europea para progresar... ...exige y necesita que los 27 estados miembros expresen de manera democrática... ...su acuerdo con las modificaciones de los tratados. El pueblo irlandés ha hablado, el pueblo irlandés ha dicho que no estaba dispuesto... ...en las condiciones anteriores de dar su acuerdo. Me parece que es una condición mínima de la democracia, un proceso de explicación... ...de aclaración si es necesario y esperar a que la voz del pueblo vuelva a hablar... ...a final de septiembre o principio de octubre. En los últimos meses hemos tenido ocasión de entrevistar a personas del gobierno español... ...y de la Unión Europea, de la Comisión también... ...a propósito de qué ocurre si de repente los irlandeses vuelven a votar que no. Si existe un plan B. Todo el mundo suele contestar que no se plantean que eso se pueda producir... ...pero no sería tan extraño que se produjera porque ya se ha producido en una ocasión. ¿Qué pasa si vuelven a votar que no los irlandeses? Mire usted, la situación de un Estado que vota no en un referéndum a una ratificación no es nueva. Ha ocurrido como mínimo en dos ocasiones anteriores y siempre hemos sido capaces de encontrar una solución. Un referéndum es un ejercicio de responsabilidad. Y yo creo que el pueblo irlandés tiene la suficiente madurez democrática para darse cuenta de lo que usted señalaba al principio. Que no pueden bloquear el resto de los 26 y que la decisión que tienen que hacer en el referéndum irlandés de 1 de octubre... ...es una decisión de derechos y de obligaciones. Por eso no tengo ninguna duda que no habrá ninguna necesidad de buscar un plan B. Y en su caso ya se verá. Lo veremos. Se supone que el referéndum será en otoño y asistiremos al resultado. Con mucho interés, la verdad, porque efectivamente no es la primera vez que hay un referéndum difícil. Incluso con situaciones de no, como pasó en Francia, pasó en Holanda y pasó también en Irlanda. ¿Qué va a ocurrir ya a efectos nacionales españoles con nuestro problema del paro, que es en realidad el grueso del problema del paro en Europa? ¿Europa va a ayudar a España a resolver ese problema de paro que es muy europeo? Bueno, yo creo que el centro de las conclusiones del Consejo Europeo de hoy ha ido precisamente a los aspectos de recuperación económica y garantía de un empleo estable y sostenible en Europa. Otra cuestión es que políticamente el arreglo irlandés haya ocupado la primera parte de la discusión. Pero efectivamente, la necesidad de, desde Europa, tener una nueva noción de empleo que se apoye en tres elementos principales. Apoyo a mantener el nivel de empleo actual, capacidad de formar para acceder al mercado de trabajo a los jóvenes y necesidad de empleo de calidad para mejorar la sociedad de conocimiento en Europa, son los tres pilares en los que se basa. Y con un dato muy concreto, de momento ya, entre el año 2009 y 2010, Europa puede dedicar 19.000 millones de euros a apoyar estas tres patas del plan de mantenimiento del empleo. ¿Va a conseguir la Unión Europea tener un sistema de control financiero de ámbito comunitario y no una suma de 27 sistemas de control financiero nacionales? Yo creo que cualquier experto económico y supervisión financiera, y yo no lo soy, le diría que rotundamente sí. El Consejo Europeo hoy ha decidido la creación del sistema, el sistema europeo de control de riesgo sistémico, que tiene una función muy clara, un sistema transnacional que permita prevenir los riesgos y la creación de tres autoridades de supervisión, una con respecto al saneamiento de los bancos, una segunda con respecto a los planes de pensiones y seguridad social y una tercera sobre los fondos de valores de riesgo. Yo creo que esta es la coordinación adecuada para una respuesta europea a la crisis. ¿Qué debemos esperar de la presidencia española del primer semestre del año 2010? Será muy diferente, seguramente, de la que hemos vivido de la República Checa, que no es precisamente un país entusiasta de la Unión Europea. ¿Se parecerá más a la próxima, que va a ser la sueca? ¿Se parecerá más a la francesa, que vimos, de Sarkozy? ¿Qué previsión hace de cómo será el estilo español de presidir Europa en el año 2010? Hombre, aquí hablando ya como ciudadano español, mucho más, y como representante de la Comisión Europea, yo espero y deseo que la presidencia española sea similar o en la misma, o en convergencia, con la gran desidera de la presidencia francesa. Es decir, una presidencia ambiciosa y una presidencia que durante seis meses pone en los raíles el tren de Lisboa, que no me cabe la menor duda, estará en vigor al principio del año 2010. Una presidencia que tiene que poner en marcha Lisboa y mantener en el buen camino el plan de recuperación económica, me parece una presidencia, por definición, ambiciosa y de la que estoy seguro podemos estar orgullosos. Pues lo veremos y lo comentaremos aquí, en la noche 24 horas. Francisco Monseca, representante de la Comisión Europea en España. Muchas gracias. Buenas noches. Llegamos a la hora de actualizar las noticias de este viernes. Hablaremos, por ejemplo, como es natural, del atentado de ETA, pero hablaremos de más cosas. Hoy, Gallardón ha anunciado que será candidato a la reelección como alcalde de Madrid. ¿Por qué lo dice dos años?